Yo sé, Lora, Lora Yo ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo, no te cases Tú te lo buscaste Es que ella dice Deja de quejarte Tonta Porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta Por la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo, no te cases Tú te lo buscaste Es que ella dice Deja de quejarte Rico, ¿eh? Con el escándalo de Yo sé, Lora Tonta Porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta Por la noche ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo, no te cases Tú te lo buscaste Es que ella dice Deja de quejarte Música Música ¡Tonta!